¿Qué es la inmoralidad sexual? Han sido ya 16 años ministrando, entregué mi adolescencia y ya mi juventud, ahora soy pues todavía joven pero un hombre adulto, he servido al Señor y he visto todo tipo de situaciones al interior del cuerpo de Cristo. Hoy tenemos un auge de lo apostólico y lo profético, hoy escasean los pastores porque hoy todos son apóstoles. Recuerdo como les decía a una mujer que vive cerca a nosotros que nunca ha abierto una iglesia, nunca ha abierto una congregación y nosotros conocemos el contexto de ella donde ha cambiado de marido unas seis o siete veces. Y fuimos a comprar algo, nos acercamos, fuimos a comprar algo y le dijimos hola hermana fulana de tal, ¿cómo está? Bendiciones. Y ella nos miró y dijo, ¿cuál hermana? Apóstol fulana de tal, pero brava porque le dijimos hermana. Y nosotros sabemos el estado de vida que ella vive, que ella no vive una vida correcta, ya no vive una vida íntegra, ya no vive una vida agradable a Dios. Ya vive una vida, una vida que no es una vida en orden, con este auge también de lo profético. Pues entonces ahora todo el mundo es profeta, ¿no? Entonces congresos proféticos por acá, congresos proféticos por allá, activan un montón de gente. Tenemos un montón de profetas diciéndole a la gente, ese no es el marido suyo, esa no es su mujer, se casó mal, Dios dice que se case con otra persona. Y tenemos también un montón de gente que no es medida haciendo actos proféticos para arriba, para abajo. Cuando yo he enseñado muchísimo que todo acto profético sin la guianza del Espíritu Santo literalmente es brujería. Y con este auge de lo apostólico y lo profético, yo veo que la gente busca poder de Dios. Y lo he hablado mucho en los programas radiales. Dentro de los siete espíritus de Dios hay uno que es espíritu de poder. Entonces la gente viaja a los congresos de en todas las naciones a ver en qué, en cuál se electrocuta más la gente, en cuál la gente más se cae, en dónde llueve oro, en dónde llueven esmeraldas, en dónde llueve diamantes, en dónde se aparecen los ángeles. Y la gente viaja porque quieren poder y eso está bien, pero eso no es todo, porque dentro de los siete espíritus de Dios hay espíritu de poder, pero también hay espíritu de temor de Jehová. Y yo noto muchísima gente haciendo cosas proféticas sin temor de Jehová, porque quieren poder. Y ustedes tienen que recordar que la línea entre la brujería y lo profético es bien delgadita. Y hay mucha gente que piensa que está fluyendo en lo profético y están fluyendo en brujería y en hechicería. Y hago este punto porque para caminar en los niveles proféticos, para caminar en los niveles de guerra, ustedes saben que lo profético está encaminado hacia la guerra, a la liberación de los territorios. La gente no puede vivir como quiera, la gente tiene que estar alineada con el cielo y uso este programa para hablarles de que es muy peligroso hacer guerra teniendo serios problemas de inmoralidad sexual no enfrentados. Y yo sé que tenemos estas teologías de gracia, no toda la gente que estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que queramos, que eso ya somos perfectos, somos santos y usan todo eso y se meten en guerras espirituales, se meten en liberaciones, se meten en intercesiones sin caminar en orden con el cielo. Y lo que termina ocurriendo es que terminan prisioneros de guerra, terminan enfermos, no solo enfermos, terminan endeudados, terminan con problemas emocionales o terminan acabándoles su familia, terminan involucrados en temas sexuales muy fuertes. Y yo creo, lo he dicho siempre que antes de Josué 6, que es la toma de Jericó, está Josué 1, Josué 2, Josué 3, Josué 4 y Josué 5, todo un proceso donde la gente se ordena con el cielo. Así que un adultero, ¿qué tiene que estar metiéndose en guerra? Un fornicario, ¿qué tiene que estar metiéndose en guerra? Gente, lo hablo con muchísimo respeto, que vive en Unión Libre, ¿qué tiene que estar metiéndose en guerra? Una persona que no respeta a sus autoridades, ¿qué tiene que estar haciéndole liberaciones a personas que no se sujetan? Eso va a repercutir muy feo. Y este programa, quiero hablar, sentí muy fuerte hablar del Espíritu Santo de consecuencias de hacer guerra, estando en inmoralidad. Una de las consecuencias es que la gente queda prisionera de guerra. Y he ministrado muchísima gente prisionera de guerra. Ministros que liberaban personas, ministros que oraban por personas, líderes de liberación de iglesia y que se sientan en mi oficina y dicen, Pastor, yo tenía un problema con la pornografía, no lo pude ordenar jamás. Tenía problemas con mi secretaria, yo no pude ordenar esto jamás. Y ahora mire lo que está ocurriendo. Toda acción incorrecta en el mundo espiritual va a traer consecuencias espirituales. Yo quiero usar la vida de David en 2 Samuel capítulo 11, donde dice la Biblia aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ustedes todos conocen la historia de la caída de David. David tenía un problema de inmoralidad muy serio. David tenía una tendencia a la inmoralidad y David tenía una tendencia como hacia las mujeres que tenían marido, porque acá sabemos que Chávez tenía marido. Usted va a ver como en varias ocasiones que él tiene ciertas situaciones con mujeres que tienen marido. Además de que él ya tenía esposa en este capítulo. A David le había sido dada la hija del rey Saúl. Mical era esposa de David, pero David pues tenía su problema. Y usted sabe que hay tiempos en la Biblia. Hay tiempos donde hay tiempos de paz, hay tiempos de guerra. Y este era un momento para estar en guerra, pero David no tenía su vida en orden. David tenía unos desórdenes en su parte moral terribles. Y no sabemos en sí cuál fue la razón, pero David manda al pueblo a hacer guerra. Y usted entiende que todos nosotros somos un cuerpo. Y al ser un cuerpo, a una iglesia ser un cuerpo, yo quiero que entiendan que está el pastor y están los que los liderazgo. Está el pastor y están los que cuidan al pastor. Entonces, al ser un cuerpo, una sola persona que tenga la puerta abierta, por ahí van a entrar los ataques. Y qué terrible, cuando es el rey de Israel el que tiene la puerta abierta. Todo el mundo peleando, todo el mundo haciendo guerra, todo el mundo liberando, todo el mundo orando e intercediendo para pelear contra esas naciones paganas. Y David está por allá haciendo lo que no debe, con quien no debe. Entonces, yo le reitero, no sé si de alguna manera hubiera sido mejor parar la situación. Y yo, cuando hablo con los jóvenes, creo que todos ustedes saben que nosotros tenemos intercesores. Y dentro de mi equipo de trabajo, el 90% es gente joven. Y dentro de todos los procesos de formación, yo hablo con ellos y les digo, no entren en procesos de guerra, no entren en procesos de guerra, si ustedes no tienen las ciertas áreas de su vida en orden. Específicamente, específicamente las áreas sexuales. El área del desalineamiento va a ser el área de la retaliación. Y le reitero, hay mucho intercesor, mucha persona que oró, mucha persona que liberó en prisiones escondidos y guardados. Mucha persona en prisiones escondidos, enfermos, prisiones económicas, prisiones sexuales, prisiones familiares, prisiones físicas, por causa de haberse ido a hacer guerra sin caminar en orden con el cielo. Y ustedes entienden este capítulo. Este capítulo es muy, muy complicado para la vida de David. De este capítulo se desprenden varios de los salmos de esta caída garrafal de David. Porque todo el mundo en guerra. Y él, por allá, usando el bollerismo, espiando sexualmente a una mujer, mientras ella se estaba bañando desnuda y luego mandándola a llamar, aún cuando esa mujer tenía un esposo. Ya ahí más o menos en el camino yo estaré enseñándoles quién era esta mujer, quién era la hija de Aitofel, el consejero de David. Y esto no fue solamente el hecho de acostarse con ella, esto fue el hecho de traicionar al mejor amigo de David. Ahora uno entiende por qué este Aitofel termina levantándose tanto contra David si es que Aitofel era el abuelo de Bethsabé. ¿Y qué ocurre específicamente con este tema de haberse ido a hacer una guerra o haber mandado al pueblo en una guerra cuando se tenía este problema de inmoralidad? Le reitero que lo mejor es uno reconocer sus limitantes. ¿Qué es lo mejor? Uno decir, pastor, no puedo estar en este proceso de intercesión. Pastor, yo no he enfrentado esto. Pastor, mire, me pasa esto. Pastores preciosos, intercesores preciosos, por favor, no sigan haciendo guerras sin antes alinear al pueblo, no sigan haciendo guerras sin antes haber pasado al pueblo por santificación. Ese fue tal vez el pecado de Josué. Cuando fueron a tomar Jericó se alinearon, pero después ellos no se alinearon para tomar. Ay, cada guerra demanda un alineamiento. Y había una familia que se había desalineado tomando unos lingotes de oro, un manto babilónico y una plata. Y usted sabe eso cómo repercutió de horrible en muertes y en vergüenza para el pueblo de Dios. Entonces yo sí les pido antes de cualquier tipo de guerra que estén enfrentando, antes de cualquier tipo de guerra que vayan a enfrentar, por favor, tomen a sus intercesores, tomen a sus líderes, tomen a sus grupos de alabanza y háganlos pasar por procesos de santificación. Con eso, cuando están en los procesos de guerra, Satanás no les da unas palizas verdaderamente terribles. Aquí David recibió una paliza terrible. Como les he dicho a ustedes, acá pasan varias cosas. Por causa, David entra a una cárcel espiritual. De acuerdo al Salmo 31 y el Salmo 52, ustedes encuentran que se envejecieron sus huesos, se les soltó una depresión terrible, se secó su reinado, se secaron sus finanzas, la mano de Dios se agravó sobre él. Pero si vamos a mirar en 2 Samuel capítulo 11, que tal vez lo analizamos el día de mañana, vamos a encontrar otras cosas más. Usted va a encontrar que dentro de la profecía que le da el profeta Natán, le dice que la espada no se va a apartar de él por causa de ese proceso de adulterio. Aparte de eso, el Señor le dice que uno de su propia casa se va a levantar y va a violar a las propias mujeres de él. Y yo se lo he hablado a la gente. Los abusos sexuales no llegan a los niños de gratis. Los abusos sexuales llegan cuando se tienen puertas sexuales abiertas, específicamente a la fornicación y al adulterio. Pero aparte de eso, viene la muerte de uno de los hijos de David. Porque ahí dice, y el niño que te ha nacido morirá. El Señor va a remetir tu pecado. Ya el Señor perdonó tu pecado, pero el niño que te ha nacido morirá. David entra en una prisión espantosa. Aparte de que en otro capítulo, que ya yo les voy a estar mostrando a ustedes, se le levanta a Itofel. Y luego David dice, mi amigo, el que mi pan comía, el que era mi consejero, mi guía, mi familiar. Y sí, yo sé que Itofel se levantó contra él, pero es que David traicionó a Itofel. David se acostó con la nieta de Itofel, que tenía marido. Y Itofel y David eran amigos. Y él traiciona a Itofel. Y va a llamar a esa muchacha. Y se acuesta con esa muchacha y la embaraza, traicionando a su amigo, a su familiar, a su consejero. En cuantos casos el adulterio no viene realmente por el hermano con la cuñada, la cuñada con el hermano y viceversa. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser temerosos de Dios y apartados del mal en este tipo de sentidos. ¿Hacia dónde apunto el día de hoy? Una vez más, que una de las consecuencias de hacer guerra, teniendo estos problemas de inmoralidad, es que la gente termina siendo prisionera de guerra. Entonces yo les reitero, entran a hacer esas guerras, esos intercesores, luchando en su sexualidad. No enfrentando problemas de masturbación, no enfrentando problemas de pornografía, no enfrentando problemas de fornicación, de adulterio, de malos pensamientos. Y entran a hacer guerras. Entonces el pastor que tiene ese conflicto comienza a atender en consejería a una persona, comienza a escucharla. Esa mujer comienza pues a abrir su corazón, a hablar de sus problemas sexuales. Y el pastor, en vez de estar en una guerra, reprendiendo al diablo, echando fuera al diablo, y teniendo cuidado, se está hasta complaciendo sexualmente con lo que la mujer está contando, y por ahí fantaseando, y a veces hasta excitado. Y escuchen bien lo que yo le estoy diciendo a ustedes este día. Y ahí está hablando, y entonces esa mujer comienza a decir, ah, pero el pastor a mí sí me escucha, usted sí me escucha, mi marido no me escucha. Y vuelve otra vez, y el pastor la vuelve a recibir, y la vuelve a recibir, y cuando se da cuenta, esa guerra se le terminó en una prisión, porque termina cayendo en adulterio, termina cayendo en inmoralidad sexual, termina dañando a veces un hogar, termina dañando una familia, termina extorsionando al mismo pastor, esa persona con la cual el término es acostándose. Y hoy más que nunca, nosotros tenemos que formar guerreros con este entendimiento de temor de Jehová. No es solamente el poder, y todo el mundo quiere poder, y todo el mundo quiere los carros de fuego con gente a caballo, todo el mundo quiere orar y que caiga fuego del cielo, todo el mundo quiere orar que se calcine el cáncer, que los brujos se caigan, todo el mundo quiere eso. Pero antes de entrar a la guerra, yo nuevamente le digo a usted, la gente tiene que pasar por un proceso de santificación. ¿Cómo lo aprendimos? Uno aprende o por revelación o por trituración. Hace unos años nosotros hicimos una toma en Bogotá. La Iglesia Cristiana Transformación Internacional, le hablo de hace unos siete años, hizo una toma a nivel Bogotá. ¿Qué hicimos? Pues en carros, comenzamos a andar por toda la ciudad, a ungirla, a declarar que la ciudad era de Jesucristo. Nos metimos a todas partes, eso fue un día, toda la ciudad, orando que el Señor liberara la ciudad. ¡Qué valientes éramos! Ese grupo de tal vez 50, 60 personas haciendo eso. ¿Por qué lo hice? Pues porque yo acababa de graduar del seminario bíblico como 70 hermanos. Habían estudiado conmigo por tres años, les habíamos puesto togas, birretes y se sabían toda la teología. Entonces, en mi ignorancia, yo pensé que podíamos entrar en guerra espiritual. Así que buscamos carros, buscamos aceite y empezamos a orar por toda la ciudad. Yo creo que no hubo un solo rincón de nuestra ciudad que no hubiéramos orado. Pero como a la semana, cuando esperábamos el botín de guerra, cuando esperábamos que Dios obrara y que comenzáramos a ver cosas preciosas después de esa gran intercesión que habíamos tenido, nos comenzamos a llevar graves sorpresas. Y es que de esos 70 no me quedó casi uno solo en pie. De esos 70 se nos murió una de las intercesoras. De esos 70 varios volvieron al mundo. De esos 70 varios cayeron en inmoralidades sexuales. De verdad que muy poquitos literalmente quedaron en pie. Cuando yo comienzo a darme cuenta y voy a Josué, el Señor me muestra esos capítulos donde en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 el Señor hace que se santifique el pueblo. En el capítulo 6 toma Angérico. En el capítulo siguiente ahí hay un hombre que toma el anatema y Josué no santifica al pueblo sino que van a otra guerra. Yo recuerdo uno de los muchachos que más amábamos, que más queríamos. Este muchacho pues nos ayudó y con él nos metimos a cuevas del diablo, Dios lo sabe, orando para que nuestra ciudad fuera realmente libertada. A los días él se fue de la congregación. Este muchacho cayó en drogadicción, cayó en inmoralidad sexual muy fuerte de la cual no se ha podido levantar todavía. Y cuando yo preguntaba a alguien pero qué ocurrió, entonces me decían pero es que él siempre ha luchado en la parte sexual. Él siempre ha tenido este, este, este y este problema y aún así él fue y se metió a tal parte y a reprender al diablo y todo eso. Él no estaba caminando en orden con el cielo. Este no es un juicio pero pues yo creo que también varios de ustedes están encontrando porque les han pasado cosas en sus vidas, a sus casas, a sus familias y a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes no se metieron en guerras porque les dijeron, porque los presionaron y hoy están viviendo las consecuencias? ¿Cómo salir de esa cárcel espiritual? Necesitan un profeta de Dios, necesitan un ministro de Dios al cual venir, abrir su corazón, hablar lo que ustedes estaban viviendo y pedir que lo saquen de la cárcel. Si tú estás metido en la cárcel, necesitas una intervención celestial, necesitas pedir a alguien que venga, que ore por ti, que te ayude para que tú puedas salir de esa prisión espiritual. En este momento, quiero que podamos orar por cada persona que está en esa cárcel. Seye, por favor, esta palabra con esta frase. No entren a procesos de guerra si ustedes no están caminando en orden con el cielo. No entren a procesos de guerra si ustedes no tienen su vida sexual sana. Van a quedar como prisioneros de guerra y las consecuencias las pueden llevar por muchísimos años. Oremos. Señor, vengo delante de tu presencia por cada una de estas personas que hoy me está escuchando. Aún todos estos ministros, personas que sí entienden lo que estoy hablando y están en una prisión. Aún desde las ondas radiales como dice el libro de Isaías para que digas a los presos salir, oro que esa prisión se abra el día de hoy y ellos salgan de esa cárcel y ellos vuelvan a ser restaurados. Pero específicamente yo oro para que el temor de Dios sea vuelto a nuestras vidas y a nuestras congregaciones. Y lo profético no sea una moda, Señor. Lo profético no sea una moda que todo el mundo repita o que todo el mundo quiera entrar, sino que lo profético sea un estilo de vida y el proceso de alineamiento, Señor sea tan alto que Padre podamos ir a la guerra con puertas espirituales cerradas para ver tu libertad en medio de nuestros territorios y de nuestras gentes. Esta es mi oración y sé que lo que yo pido al Padre en el nombre de Jesucristo es hecho. Gracias, Señor. Amén. Amén.